Escucha, Eva, ¿trajiste los cosméticos hoy aquí? ¿Y me lo preguntas? ¡Claro que los traje! Antes se me olvidarían los libros que los cosméticos. ¡Súper! ¿Me podrías hacer un maquillaje como el de esta chica? No te prometo nada, pero lo intentaré. ¿Para qué quieres un maquillaje tan llamativo? Porque tengo una cita hoy por la tarde con Max. ¡Ah, una cita es algo sagrado! ¡Hola, Saba! ¡Mira cuántos likes conseguí ayer en TikTok! ¡Hola, te felicito! Oye, ¿por qué estás tan triste? ¡Cuéntame! ¿Qué pasó? ¿Qué te cuento? Ayer vino mi exnovia a la escuela y el enredo que causó... ¿Es que antes de Eva tuviste otra novia? Pues sí. ¡Quién te viera, Saba! A mí no me hace gracia. Bueno, no te enfades. Pues eso, encontró mi antigua foto en Instagram en la que abrazaba a mi amiga de la infancia y se la mostró a Eva. ¿Y qué? ¡Por eso Eva y yo nos peleamos! ¡Saba, qué mujeriego eres! No le veo nada gracioso. Da las gracias a que no estudie en nuestra clase. Eso sí. ¿Qué pasa, Saba? Prepárate. A partir de hoy estudiamos en la misma clase y no te escaparás de mí. Eva, ¿tardarás mucho? Ya estoy terminando. Saba, ¿qué te parece mi nuevo baile? Ayer conseguí mil likes en TikTok. Oye, sería mejor si leyeras un libro en vez de hacer esas tonterías. Oye, qué pesado eres, Saba. Ya está, Violeta. Estás bellísima. Ah, vaya, al fin. Eva, ¿qué maquillaje es este? Te pedí que me hicieras un bonito maquillaje. Pues perdona, no soy maquilladora. Hice lo mejor que pude. Violeta, créeme, te ves mejor sin maquillaje. Oye, se me olvidó preguntártelo. Sí, Eva, últimamente no te sale nada bien. No has podido ni maquillarme bien. Si no sé hacer nada y soy tan mala, ¿por qué eres mi amiga? Estaría encantada de no ser tu amiga, pero no podrías vivir sin mí. Ah, otra vez empezamos. A ti nadie te preguntó. Mírate a ti mismo. Lo único que haces es grabar para TikTok. Me tienen realmente cansada, chico. ¿Cansada? ¿De qué estás cansada? Buenos días, compañeros de clase. ¿Cómo que compañeros de clase? Sí, pues eso. Ahora voy a estudiar en esta clase. ¿No están contentos? Sí, tan contentos que estamos saltando de alegría. Saba, ¿por qué eres tan grosero? ¿Y de qué otra forma hay que hablar contigo, serpiente? Oigan, la nueva es muy bonita. Para que sepas, Tania, la nueva es la ex de Saba y es maliciosa. Por favor, ya dejen de enojarse. Solo están molestos porque le dije unas verdades a mi amiga, Eva. No te atrevas a decir que Eva es tu amiga. Simplemente eres una mentirosa descarada y enredadora. Pareces molesta, Violeta. ¡Violeta, basta! ¿Por qué tienes que hablar así con Kira? Es que no lo entiendes. Por culpa de esa Kira, te peleaste con Saba. Kira, qué nombre más bonito. Puede que el nombre sea bonito, pero el carácter es horrible. Violeta, no seas tan agresiva con Kira. Acaba de contarme toda la verdad sobre Saba y eso es todo. Aquí está la única persona imparcial. Soy la única persona de la clase que intenta que Eva vea la verdad. ¿No te da vergüenza mentir? ¿Y a ti no te da vergüenza mentir? He visto con mis propios ojos la foto en la que te abrazabas con otra chica. ¿Cuántas veces tengo que repetirlo? Esa chica es mi amiga de la infancia y ya está. Oye, a las amigas de la infancia no se les abraza así. Saba, admítenlo ya y cuenta toda la verdad. Te sentirás mejor cuando lo hagas. Ya te dije la verdad. Eva, ¿cómo es que no lo entiendes? Kira quiere recuperar a Saba y te está mintiendo. ¿Acaso tienes pruebas de eso? Es agotador que pidas pruebas todo el tiempo. No te miento, no te miento, ¿lo entiendes? ¿Acaso viniste a nuestra escuela para quedarte para siempre? No, por supuesto que no es para siempre. Solo hasta el onceavo grado, Saba. ¿Qué? ¿En serio piensas quedarte aquí y estropear mi vida durante cuatro años? ¿Estropearte la vida? De ninguna manera. Simplemente he venido a recuperarte. ¿Recuperarme? Tú y yo no vamos a volver a salir, ¿lo entiendes? Que no vamos a salir. Créeme, es solo cuestión de tiempo, Saba. No es cuestión de tiempo. Eso es discutible. Escucha, Eva. ¿Y si haces las fases con Saba? Sí, es que estás muy triste. ¿Qué quieren todos de mí? Que no estés así de mal. ¿Qué más tiene que hacer Saba para eso? Correcto, reconcíliense. No tengo que reconciliarme con Saba. Me siento muy bien estando sin él. ¿Te sientes muy bien? No me digas. Te sientes tan bien que durante toda la tarde de ayer me estuviste hablando sobre tu mal de amores. Saba estuvo lloriqueando toda la mañana. Si lo que quieres es destruir mi relación con Eva, por lo menos no aparentes ser una buena amiga suya. No te atrevas a molestarla. ¿La molesto? Para nada. Al revés, quiero hacerlo todo de la mejor manera posible. ¿La mejor manera? Sí, simplemente hay que reconocer que Eva y tú no son la mejor pareja. Sin embargo, tú y yo... ¿Tú y yo? No podemos ser pareja. ¿Lo entiendes? No, no lo entiendo. En serio, no entiendes nada. Dime, ¿cómo encontraste la foto de mi mejor amiga de la infancia? Tengo otras fotos, Saba, pero esas serán para después. ¿Para después? ¿Qué estás tramando? Lo sabrás más tarde. Kira, ¿quién te crees que eres? Hey, no me grites, Saba. Estás hablando con tu futura novia. Oh, Dios mío. Yo lo quería, ¿entiendes? Y él se comportó conmigo de esa manera. ¿Cuál es el problema? Pueden volver a salir de nuevo. Sí, y nadie va a sufrir. ¿Sufrir? A Saba le doy totalmente lo mismo. ¿De qué estás hablando? ¿Acaso sabes lo preocupado que está Saba? ¿Y cómo? Pues siempre está dando vueltas y se queja de que no puede comer ni dormir por tu culpa. ¿No puede comer ni dormir? ¿No le pasará nada? ¿Qué pasa un mal rato como lo estoy pasando yo? Yo opino que tienes que hacer las paces con Saba inmediatamente. Sí, y todo esto acabará. Lo dudo. Si sigues escuchando a Kira, no va a pasar nada bueno. Ella solo te está mintiendo. Eva, ¿quieres ir a algún lugar esta tarde? ¿Me estás invitando a una cita? Sí, a una cita. ¿Para qué? Ya tienes a otras chicas. Ve con ellas a la cita, Saba. Pero yo... Ya, ya lo sé. No tienes la culpa. Te traicionaron y todo esto es mentira. ¿Realmente es así? Saba, no me tomes por una tonta. Si quieres abrazar a otras chicas, adelante. Pero no me molestes. ¿Qué les pasa? ¿Qué? No sé. No me quiere escuchar. Sí, no es una situación agradable. Ay, no sé qué hacer. Sí. Lo peor es que no podemos demostrar que no eres culpable. Eso sí, porque en la foto estás abrazando a una chica. Si yo hubiese visto a Max en una foto así, que está abrazando a alguien más, lo habría aplastado. Nadie lo duda. Yo creo que por algo así, Anya también me regañaría. Si ustedes los chicos se comportaran, confiaríamos en ustedes y no habría motivos para estar celosas. Me pregunto de qué estarán hablando. Nosotros somos fieles, pero ustedes, las chicas... ¿Qué? A ver, ya basta. No es el momento de pelearnos. Mejor piensen cómo puedo recuperar a Eva. Oye, Saba, no lo sé. Ella también está mal sin ti, pero es muy testaruda. Así que... ¿Y si yo...? Oh, Saba, te estaba buscando por todas partes. ¿A mí? ¿Para qué? ¿Cómo que para qué? Para darte las gracias por esta preciosa nota que me escribiste. ¿De qué nota hablas? Oh, no. Parece que está tramando algo otra vez. No entiendo nada. Saba, esta preciosa carta me encantó leerla. ¿Qué está pasando aquí? Nada extraño. Simplemente estoy presumiendo de la nota tan bonita que me escribió tu exnovio. ¿Qué? Sí, sí, lo sé. Esto es agradable para ti y todo eso, pero de todas formas, ya no están saliendo y yo también tengo que construir mi vida personal. ¿De qué estás hablando? Yo no escribí nada. ¿Qué? Eva, no le creas. La nota me la escribió él y no lo provoqué. No tengo nada que ver con eso. En serio. Saba, ¿cómo pudiste? Kira, ¿y si dejas de mentir ya? Kira, demuéstranos que en serio esa nota es real. ¿Por qué no te creemos? ¿Sabes? Sí, Kira. Demuéstramelo. Aquí tienes. Léela. Demonios, se lo tenía preparado. Y bastante bien, desgraciadamente. Querida Kira. Estoy contento de haber roto por fin con Eva, que me destrozaba los nervios en los últimos dos meses de nuestra relación. Ya puedo salir contigo. ¿Así qué es eso, Saba? ¿Me dices a la cara que me quieres y deseas recuperarme? ¿Y mientras le escribes a Kira notas de amor? Madre mía. Yo no escribí nada. Esto no es verdad. Demuéstramelo. No sé qué puede demostrarte Saba, pero yo sí te puedo demostrar que él escribió esa nota. Sí, sí, hazlo. También queremos saber. Mucha curiosidad. Sin problemas, un minuto. ¿Y cómo entiendo esto? No es verdad. Yo no escribí nada. ¿Cómo es que no entiendes qué es otro de los trucos de Kira? Quiere recuperar a Saba a cualquier costo. Lo primero, Saba escribió esa nota en la hoja de su libreta de inglés. Pues sí, es mi libreta. Lo segundo, la letra en escritura en la libreta y en la nota es absolutamente idéntica. Realmente es igual. Y finalmente, el bolígrafo con el que escribió es el mismo. Saba, ¿seguro que no escribiste esa nota? Claro que no la escribí. ¿Es un chiste o qué te pasa? Sí, esa Kira se ha preparado muy bien. Hay que ver, Saba. Hasta el final pensaba que era mentira. ¿Cómo pudiste? Bien, dinos por qué lo hiciste, Kira. ¿Acaso no lo expliqué ya? Saba va a salir conmigo y no permitiré que Eva me lo quite. Igualmente demostraremos que engañaste a Eva. Tiene que saber la verdad. Y Eva estará conmigo de nuevo. Digan lo que quieran. Suerte, perdedores. ¿Y qué hacemos? No sé. Tenemos que pensar. Escuchen. De verdad, podemos demostrar que Saba no tiene la culpa. ¿Sí? ¿Y cómo? Sí. ¿Y cómo propones hacerlo? Kira no nos ha contado nada sobre cómo le llegó la nota. ¿Y qué? Sí. ¿Y qué? Oh, qué tontitos son. Si le preguntamos todo delante de Eva, no sabrá qué inventarse. Pues vamos por ella. ¡Vamos! Déjenme en paz. ¿A dónde me llevan? A casa de Eva. Ahora confesarás todo. Chicos, díganme. ¿Para qué organizaron todo esto? Cállate, Eva. Ahora te demostraremos que Kira está mintiendo. Sí, claro. Yo digo la verdad. Le deseo a Eva todo lo mejor. Y de verdad, recibí esa nota de Saba. No me digas. ¿Y cuándo te di esa nota? ¿Cómo? ¿Y qué te decía mientras? ¿Qué ropa llevaba puesta Saba? Y por último, ¿cómo Saba pudo entregarte la nota si las cámaras de seguridad de nuestra clase grabaron cómo arrancaste la nota de la libreta de Saba y escribiste tú misma esa nota? ¿Qué? Bien, yo lo planifiqué todo. ¿Y qué? Solo quería recuperar a Saba y no es asunto suyo. Kira, ¿entonces has mentido todo este tiempo? Eva, no hace falta molestarse tanto. No hace falta molestarse. ¿Sabes qué, Kira? Te aconsejo que salgas corriendo y que no vuelvas nunca aquí. Y yo te lo decía y tú no me creías. Pues muy bien. No me importa. Solo tengo una pregunta. ¿Cómo sabías que habían grabado las cámaras de seguridad? Ajá. ¿Y si lo sabías antes, por qué no lo habías contado? Ah, ¿eso? Pues no lo sabía. Solo pensé, ¿y si funciona? ¡Y funcionó!